Como me gusta a mí, con algo que he escrito. Cuando paso por las calles de mi barrio, al pisar sus adoquines tan gastados, siento que en ellas la vida me ha dejado los recuerdos, como cuentas de un rosario. Y hoy que ya gasté un montón de calendarios, al invocar de niñezas, aventuras, puedo sentir los dolores y dulzuras de mi Getsemaní y mi Calvario. Como he sido siempre un solitario ya elegido como amiga a la lectura, todo de mí. Tristeza y ventura podría leerse como las páginas de un diario. Y como nunca recorrí confesionarios buscando ese perdón que te conceden, escribo sobre las cosas que suceden y lo uso después como un leviario. Esto se llama Del Pibre. Gracias, Maestro. La esquina del café, la muchacha de la casa del portón, todo cambió. Y el cuento tan distinto a la barriada, donde corrió el pibre, vino el pibón. No está la calecita en infancia, la cancha del simbol ya se marchó. Si ande el pobre farol en su constante silencio, por no lograr la ausencia se apagó. La puerta de la puerta de mi casa siempre abierta, como imitando rosa con el martín y el mate. En las manos de mi abuelta, con suelo de mi vieja, en su camino. En las manos de mi abuelta, con suelo de mi abuelta, con suelo de mi abuelta, con suelo de mi abuelta. Que hicieron tan feliz mi joventud, ardido entre solteros y casados, rogándose el amor con el bebé. Recuerdo mi hermanita en la caneta, bailando en aquel loco carnaval. En las manos de mi abuelta, con suelo de mi abuelta, con suelo de mi abuelta. Pero en ellas se nos muere una primavera, y el mobo de ella se promueve más. La puerta de mi casa estaba siempre abierta, hoy invitándonos a compartir el mate. Y el mate en las manos de la abuelta, que era el único consuelo de mi vieja en su marquín. En que otro cielo vuelva a rinete, que el viejo para mí no remontó. Recuerde de mí mi sueño en frente, llevándose también mi corazón. ¡Bien! 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 ¡Bien!